Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Nómala Digital hoy quiero hablaros de una película sí, lo siento, me ha dado por el tema de las películas animado por el amigo Longo, Longo Longardo, tío gracias compañeros y gracias a los que le dais al me gusta y esas cosas y a esa persona que le da continuamente al no me gusta pues también, gracias a ti, porque por lo menos te toman la molestia de ver el vídeo y de decir que no te gusta, o sea, ya es una opinión muy válida bueno, hoy quiero hablaros de una película que llevaba mucho tiempo en mi disco duro y que no me motivaba lo más mínimo la película se llama Chronicle Chronicle es una historia de adolescentes y así a simple vista parece una especie de producción cutre para televisión bueno, no tanto, pero al principio me daba una sensación de esto esto no han podido echarlo en el cine, o sea, no es posible bueno, la cuestión es que la película usa mucho de una especie de recurso cinematográfico y es que la película está grabada teóricamente por la cámara de vídeo de varios protagonistas principalmente el protagonista que es uno de los adolescentes, un inadaptado y luego de vez en cuando una chica que tiene una especie de blog en internet pues también va con su cámara de vídeo la historia es una historia de superhéroes, se podría decir unos chavales que se encuentran en una fiesta desmadre y tal pues un cráter, un cráter de un meteorito y allí cuando ven esa especie de meteorito, esa roca luminosa y tal les empieza a sangrar la nariz se asustan mogollón y se largan y se dan cuenta de varias cosas una de las cosas que se dan cuenta es que son capaces de mover objetos con la mente lo que se llama telequinesia pero luego también hay una conexión telepática entre ellos y son... bueno, la historia es una historia típica de adolescentes película adolescente sin pasarse está el chico popular, que es un chico negro que está aspirando a ser el presidente o el líder juvenil del instituto luego hay un chaval que es muy reflexivo un tío que le gusta mucho leer filosofía guapareras y tal y siempre está hablando de Schopenhauer de Platón y que es primo de un chavalito que es el más joven que es un tío que tiene unos problemas terribles su madre está enferma más bien moribunda y no puede pagar unas medicinas y está sufriendo muchísimo su padre es un borracho que le han dado la baja un bombero que le han dado la baja y se pasa el día borracho y él pues se compra una cámara y decide grabarlo todo todo y juega un poco con eso si leí la Wikipedia en la película se han utilizado muchas cámaras desde cámaras antiguas unas marcas que yo no conozco porque no me dedico a ese tema y algunas cámaras Canon de vídeo en HD de hecho el tipo cambia de cámara durante la película tiene una cámara más grandota y luego se compra una cámara ya tipo digital que graba se supone que mejor parece una historia sencilla pero el guión está muy bien hecho y conforme empiezas a ver la película y claro son adolescentes son muy estrafalarios muy fantasma muy eh tío que pasa no sé qué pero la película se va complicando y se va viendo un cierto una trama interesante y es la historia la que hace grande la película de hecho ya se ha escrito la segunda parte lo que no se sabe si va a haber financiación para rodarla pero se contrató a Max Landis para que escribiera la segunda parte y escrita está escrita está la película se graba en Ciudad del Cabo y en Vancouver ya ves tú extremo sur y norte y tiene efectos especiales que no abusa de efectos especiales pero los que tiene están muy bien conseguidos porque los chavales conforme van perfeccionando la habilidad y van descubriendo ya no solo mueven objetos sino que se dan cuenta que que esto de la telequinesia es como un músculo ¿no? lo puedes ejercitar y hacerte más fuerte hasta el punto de levantar objetos súper pesados pobre Luke Skywalker con su caza de la república el pobre que no podía levantarlo bueno pues ellos no solo ya desplazan cosas sino que se mueven a sí mismos y entonces descubren que pueden volar y las escenas de vuelo son una chulada ¿no? los tíos ahí tienen unas escenas de vuelo bastante realistas y además el tío está manejando la cámara entonces bueno y el tío de la cámara el chaval inadaptado que tiene la cámara pues ya como dice bueno tengo telequinesia ¿no? ¿para qué tengo que llevar la cámara encima? la cámara va flotando por ahí grabándoles a ellos ¿no? y los tíos están por ahí volando y haciendo elmonerías y tal también descubren van refinando ¿no? porque el chico inadaptado el que tiene la madre enferma el tío es muy muy preciso es capaz de hacer pequeñas cosas como arrancarle los colmillos a un tío sin pero limpiamente ¿no? en plan ¡zasca! y fuera colmillos no estoy siendo spoiler estos son detalles sin importancia otros son mucho más fuertes ¿no? y bueno conforme se va desarrollando la historia el desarrollo de los poderes se van viendo los conflictos ¿no? los conflictos y ya un gran un gran dilema ¿no? que es la moralina de esta película ¿no? es cuando tienes tanto poder debe de haber reglas el chico que es filósofo bueno que es filósofo que le gusta la filosofía un tío que piensa y que tiene la cabecita bien amueblada dice mira debemos de tener normas normas que nos ayuden a usar este poder porque es un poder muy grande ahora ¿dónde están los límites? ¿y en qué momento el poder te puede llegar a corromper o a desestabilizar? sobre todo si tú no eres muy estable no voy a contar ningún spoiler en este vídeo pero lo que bueno el final de la película es un final muy muy digno o sea no no se pasan con la acción pero es muy espectacular y no te lo esperas en una producción aparentemente tan sencilla ¿no? pero hay unas escenas de lucha y de acción al final de la película que están fantásticas y y bueno la película ha sido un éxito en todo el mundo ha recaudado 63 millones de dólares no es el más de lo más pero ha sido mucho dinero y la gente le ha gustado Chronicle a mí me ha gustado mucho y eso que me puse a verla sin ánimos de nada me la vi en el móvil en el S4 o sea me la he visto ahora mismo estoy un poco inapetente como estoy durmiendo mal por las noches no estoy leyendo mucho porque estoy muy cansado pero sí las películas me las estoy viendo y Chronicle me ha encantado la película ha recibido críticas por ser moralista es decir por hacer una reflexión sobre el poder sobre cómo usamos el poder y sobre valores valores y mucha gente la ha criticado por eso y yo creo que es un acierto lejos de ser algo censurable ha sido un acierto que la película a ver que no se ponen ahí a filosofar en plan aburrido ¿no? pero el tema está ahí presente no se profundiza pero sí se profundiza con las decisiones que van tomando la gente y yo creo que el cineasta el guionista tiene todo el derecho del mundo de sacar conclusiones y de reflexionar y eso es lo que ha hecho grande el cine yo sé que a la gente no le gusta que le prediquen o que le den lecciones y desde luego el propósito de la película no es eso pero las lecciones están allí en la historia y son válidas son útiles y son válidas y además tienen todo el derecho os recomiendo verla y ojalá que haya una secuela y la veamos pronto unas palabras finales sobre la piratería amigos la piratería es algo muy malo como dice Richard Stallman la piratería es asaltar barcos en el mar y eso es una cosa muy mala así que amigos que os sentéis centrados por la piratería por favor no asaltéis barcos en el mar eso es todo gracias gracias